La ilaha illallah, 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 con sus cartas diciéndonos que, oh, ustedes no dejan manejar a las mujeres sus autos, sus vehículos para transportarse a sus trabajos o a sus compras. No, 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 esto no es verdad, no es así. Sí, mira, por favor, no inventen cosas al Islam, para que la gente no entre, para que la gente escape. Mira, de verdad, esto es muy barato ya, esto es una publicidad barata, porque es falsa. La gente ya sabe lo que es el Islam, hay mucha gente que sabe, y claro, hay mucha gente que no, como ustedes. Que escriben, y dicen, oh, las mujeres no pueden manejar un vehículo, allá en Saudi, hay un país, un país que no deja. Yo vi un video así, y les dicen a sus, a los hombres en el micrófono, hey, dejas manejar, no, mi mujer, no va a manejar el carro, mi mujer. Y sale que ya están revelándose y diciendo, vamos a manejar los carros. Se ponen tan felices porque ya pueden manejar carros. Esto es tradición de ellos, es política de ellos. Pero esto no es la religión del Islam. Mira, yo me convertí al Islam, y nadie me ha prohibido que conduzca mi carro. Conduzco mi carro todo el tiempo porque necesito ir a comprar la farmacia, mi comida, tengo que ir al trabajo, a la mezquita a rezar, tengo que venir aquí a casa islámica. Tengo que ir a tantos lados. Tenemos permiso de esto. Esto no es ningún pecado. No nos tratan como seres minúsculos, no. Tenemos todos los derechos que el hombre también tiene. Entonces, esto es solamente costumbre, es política y no tiene nada que ver con la religión. Les voy a leer lo que el profeta Paz y Bendiciones sobre él. Él dijo, él no prohibió, no prohibió a las mujeres ir montadas en sus propios animales. Uno de los errores más graves que podemos cometer es pretender que estas tradiciones, y ya lo dije antes, formen parte de la religión. No son parte de la religión. Esto es mera política que el mismo hombre ha querido hacer para hacer a un lado a sus mujeres, para no darles los derechos. ¿Con qué derecho? ¿De qué clase de musulmanes están hablando? No sabemos. Pero estas son leyes que ellos hicieron en ese país. Pero en el mundo entero, nadie hace estas cosas. Seguimos el islam y la suma del profeta Paz y Bendiciones sobre él. Pero no seguimos ni hacemos, escribimos Paz, algo más de la religión. Como costumbre, como, oh, qué buena idea, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No. No. Nos acoplamos a la guía recta de Allah. Es muy negativo hablar de esta manera. De verdad, yo no creo que ustedes van a creer estas cosas. Vean los videos para que vean, busquen en el internet, naveguen, para que vean cómo todo pertenece a política de ellos. Hay otros países que hacen otras cosas y nada tiene que ver con el islam. No mezclen, no hablen de esta manera el islam, porque aunque quieran aplastar el islam, créanme, que ustedes con su incredulidad se aplastan ustedes mismos. Porque a Dios nadie le hace daño. Él no necesita nada de nosotros, sino nosotros de él. Y por eso seguimos la guía correcta, la guía que él nos da en el Corán. No seguimos la política ni nos vamos con estas cosas. Sabemos cuando una cosa es otra cosa, cuando es política o es costumbre o tradición, que es lo mismo. Y sabemos cuando es verdaderamente el islam. Así que aunque quieran borrar el islam no van a ocurrir. Porque entonces se borraría toda la creación. El islam es Dios. Dios el creador.